Para mí es un placer estar junto con bastante alegría. Hoy tenemos la Royalty Carnival Queen en la parte de maquillaje de fantasía y también maquillaje para el público. Nosotros vamos a comenzar con Cristina, que es la parte básica. También nos vamos a comenzar a proteger su cara con un protector solar, algo importante para la cual se trata el carnaval del día. Y después ya nos vamos a comenzar con un maquillaje adicional para hacer un buen maquillaje. Nos vamos a comenzar con un maquillaje simple de una reina, cara de una reina. Y en un año después nos vamos a hacer una transformación para la cultura solar que nos vamos a participar del carnaval del día de hoy. Importante estar para mirar que a mí me viaja en la temporada de carnaval, a la dama y a la caballero estar cansados de tantas horas de no dormir. También es un poco importante para usar un buen concealer para tapar todo lo que se trata de manchas y el cansancio de la temporada. Entonces, arriba ya nos vamos a aplicar la base con la parte importante de un buen maquillaje. Vamos a aplicar la base con 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 la base de agua. Esta queda más o menos 10-12 horas arriba su cara para asinar, perdurar y consistencia de marxas de carnaval durante el día y la noche. Esto significa que cualquier cosa que esté haciendo, el make-up aquí no puede producirlo. Ponemos la sodal y la base con 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 la base. Esto es el pueru mezco, pero también usamos una pancáquita con la base de un pueru que no es el pueru más, pero también es un pueru que evita que es la base de un pueru más. Y ahora que va a terminar a mesurar es función de el pueru. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!